1, 1 octava, 1 ¡Buenos días muchachones! Pero May no se va a caer No, no, no Ahí anda Poniendo la pelpa Aquí tenemos que saludar May en el video Pues a quien quieran Jajaja Gente de por allá A ver Ahí esta va No, no es cierto, me caigo por andar de aquí de chismoso Buesen nomas con cuidado Por aquí, por aquí sale Por aquí, aquí y ya agarro Ok A ver, ya termino Ay cabrón No, no, mejor de aquí no Ah cabrón, se anda cayendo Le estoy diciendo Por aquí, brétamelo Dale aquí, mira No, pero aquí, pise aquí No, allí si se puede de arriba Por eso, pues entonces ¿Qué anda pisando allá? Lo puse abajo ¿Qué anda pisando allá si se va a caer? No, 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 no No, 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 no ¿Te juro? Este va a ir bien Con las dos manos wey Con las dos manos Dale Dale Lo subo a Youtube ¿Vamos a ir? Sí Ahorita lo subo en mi canal Y luego lo agarra Don Luis Y lo subo otra vez al otro canal En cuanto acabo ya está en Youtube Cinco minutos Es todo Si Pues si Es todo Pues si No le hacen que el coruco coma Nomás no le damos Está triste ese wey ¿Y ese por qué? Porque dice que siempre que viene no lo entrevista Este wey siempre está llorando que Ay no me grabaron No me voy a hacer viral No 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 Si supiera que está en Youtube desde cuando Nomás porque es negro No aquí no discriminamos No Si yo sé No 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 aquí no hay discriminación ¿Cómo se llama su canal para visitarlo? Se llama Arnoldo Aguilar compositor Últimamente Últimamente me he dedicado a subir los videos de Don Luis Porque él no está Pero yo lo mío es las canciones que compongo y las subo allí Nomás Búscame así en Youtube y allí salen Allí te vas a ver en los videos Si Allí nomás Suscríbete no cuesta nada It's free Ay 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 Tengo un regalo para el número 1000 ¿Para el número 1000? ¿Para el número 1000 suscriptor? Algo chingón que tengo allí en sábado Apenas van con 500 ya falta más poquito ¿no? 500 suscriptores? Ya Bueno Pues yo empecé con uno Que duro O qué Ya Si No Ahí lo pegó ¿Se pega allí? No No Lo pegó Ahí está Aperse Y ya está. ¿Puedo estar abajo? Espérate. Bien, Mario. ¿Me tiraste? Sí. ¿Me tiraste para arriba? ¿Me tiraste para arriba? ¿Me tiraste para arriba? ¿Me tiraste para abajo? Ahí está. esto es solo para ir punteando si, solo para que de tomo se amacice con el chingo arriba ya va a llevar las piezas dale para arriba este es exactamente así así como te digo y que juega quedando bien que juega quedando bien una mejor así es ahí viene el agua por los cerritos que se les mojan los calzoncitos nos está digamos hee hee así déjalo yo traes una punta de broca ahi sabes que no llenan ni una puta pipa y ahora se pelean y ahora andan 3 3 tipos? hey a la verga que se hablan por teléfono y dicen que hay que llenar de agua a la gente ya ves que no rio 2 o 3 días esperando que vengan los cabrones y no no salen pero del otro lado ahi la llevamos vamos vamos si asi es y saludos a mi tia y la chona tambien hay que refugiar hay que refugiar hay que refugiar un saludo la nana pancha y ese mero cabrón saludos para la tia para la nana pancha hay que estar muy chica si hay que hacerle lucha a la gordita a ver si capea la gordita que tal si hubiera capeando? hay que terquear Gaga no mami entonces nosotros también estamos garrándome en el video a 물론 ¿Como no? No quiero más, pronto Ahí me das el número tuyo Jajajaja No, porque ganamos 50 mil pesos No me he tirado nada Ya bájese porque Ya bájese porque ahorita va a estar más cabrón Vamos a ir No, vamos a ir Allí No 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 ¡Gracias! 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 Creo que para acá no hay nada que ver. Está igual como estaba. Aquí no sé la verdad que esta mujer que vaya a ser. Pero se ve algo bien. ¡Gracias! 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 Aquí llevan el empareji del... Ya abajo en los cuartos. Como ven, no quedó nada de unión que se mire allí. Más que el maestro andaba para Sinaloa, para allá para traer a su mamá y hasta ahorita... Ayer llegó anoche y hasta ahorita lo mire. Ayer va a empezar. Yo creo que... Hoy o mañana va a empezar otra vez. El Ulises yo creo que anda con el mayato, porque tampoco lo he visto. Maestro Roberto. ¿Dónde? ¿La puedo tomar allá arriba? Allá para donde acabó. ¿Aquí? Aquí pues. A ver. Pase por abajo. El sábado todo. No, esto no estaba todavía. El sábado. El sábado y todo esto está allá. Toda la falta. Ahí la lleva. Ya falta más poquito que cuando empezó. La falta de la proteada. No, pues. Y eso está hasta arriba allá. Ya no me le falta la... Es de enfrente y es pasito. Es de enfrente y es pasito. Si. Pues si. Y falta esta pandera. Ah, si. Ya recién sábado. Ajá. Y ya para que... Ahora bien y mañana. Ya que caigo. Si. Quedó la cochera. Ahora ahí. Alguien estaba preguntando que dónde está la foto. La fosa. Pues no la han hecho. Dicen que la fosa la van a hacer aquí. Oh. Pero todavía no está hecha. Todavía no está hecha por aquí. Si. Como no hay que nadie. Y la verdad que yo no se me ha ocurrido preguntarles también que dónde está la fosa. Ya también dije. Aquí por aquí. Ayúden. La fosa por aquí va a estar. Mande. Ven para acá. Están preguntando que la fosa dónde... La gente pregunta que dónde va a estar la fosa. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí. Ajá. Aquí va a ser. Ah. Aquí va a ser. Ajá. Sí. Para los que estaban preguntando que dónde está. Le dije. Pues yo creo que si está. Ah, va a estar allá por el baño. No, no, no. Entonces va a estar aquí. Sí. Para los que estaban preguntando que dónde está. Le dije. Pues yo creo que si está. Ah, va a estar allá por el baño. No, no, no. Entonces va a estar aquí. Roto martillo. Sí. Porque aquí por debajo es pura piedra. Entonces aquí. Aquí tú le descargan. Ajá. Por cierto, romperlo. Ajá. Y que caiga en la fosa. Ajá. Si. ¿Cuándo? No, de aquí. Que pongan el del agua y mi nieto lo verá. Claro. Pero fíjense que aquí. Usted lo sabe. Cuando aquí se vendió. Ajá. Los terrenos que tienen. Los terrenos que tienen. Los otros y mi mamá. Recuerden que no nací. Ajá. Y ahí está el contrato. Ahí está el contrato de los que. De los que. De los terrenos que quieren. Ajá. Ahí está el contrato. Ahí dice. Los trato dicen. Según los terrenos. Porque ahí dice. Con todos los servicios. Con todos. Ahí está el contrato. Porque. O sea. Iban a tener ya todo. O sea. El precio que le hicieron. Ahí está el contrato. Ajá. Que llevan con todos los servicios. Sí pues. Nomás que los malos. Los malos que ahorita. De ellos. Quedan pocos de los que. Los nuevos. Si ya no saben. Ni que. No sabemos ni que. Cuando grabamos todos los trenos. Llevan el contrato. Exactamente. Y no sabemos ni que. Ya. Y ahí te hicieron el contrato. Sin decir eso. Ajá. Que está de acuerdo. Usted le compró al elegido todavía. Al mero. Al que vendió aquí. Al que vendió. Al que vendió. Al que vendió aquí. Al que vendió aquí. Están profecísimos aquí. Sí. Lúpez. ¿Verdad que aquí con todos los servicios? Sí. Con todos los servicios. Ahí está. Aquí está el contrato con todos. Con todos. Con todos. Ahí está todos los servicios. Sí. Yo por qué. Ay mamá. No. Qué haces. Bueno. Bueno. Un saludo. Que ahorita lo van a ver allá. Ahí estamos. Ahí estamos. Y aún hay más. Mamá de los maestros. la mamá de los maestros ah bueno bienvenido a Tijuana señora bueno un saludo a Luis y a don Adelvia de Monterrey adiós ah bueno aquí así fue el trato y ahí está el contrato yo agarré los terrenos pido a la red en frente que es Loma allá no es con todo servicio yo lo agarré a mi me dijeron que era con Lu con Lu si usted da cuenta cuando metes la red hay que pagar una red también si si yo allá no si metes la red no va a pagar nada yo voy a pagar por el poste la bufa la bufa que fue lo que yo hice allí comprar todo eso entonces yo allá no va a pagar nada de la red no va a pagar nada no va a pagar nada de la prueba seguro sabrá Dios que lo vino a ver no porque yo no creo si hay tabla dijo un carpintero si si aquí anda mira que bien que bien que toda tenga su mamita si si ya se enfada de aquí para atrás y así ah bueno esta viejita si 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 mi si se si así que ¿si si 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 un saludo al Maestro Eugenio porque yo tengo muchas cosas que mañana voy para la capirucha y ya llegó el Maestro Eugenio y el Ulises llegando a haber agarrado llegamos allá yo creo o allá yo creí que aquí o no no pues este algo de nuevo llegando amarró está bien está bien que tiene su gusto y aquello es él bueno ahí estamos y vamos a ir Maestro ok ok bueno como ven allá vamos a hacer otras cosas por acá si Dios quiere ya en la tarde a ver si tengo tiempo mira ya como cuando andan poniendo ya lo último de arriba ah cuando yo compre aquí no estaba ninguna casa de esas bueno vamos a ver si a darles una vista a estos por acá por este lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esa casa esa casa también la empezaron a hacer a la carrera en un dos tres meses ya estaba parada y de repente se paró la obra quién sabe qué pasaría se acabó el presupuesto se acabó el que la estaba haciendo quién sabe qué qué pasaría aquí va a ser otra otra calle esta es la famosa calle de imperio chino miren como ven esa pinche casa también también estaba algo chingón mira ahí nomás vienen a regar las plantas pero ya no las han seguido miren ahí está ahí está todas las faltas por este lado mañana si tengo chanza y si no hasta el viernes órale aún hay más ahí vamos ahí vamos supuestamente miren aquí de aquí son otros dos lotes porque en la esquina de esa casa que está ahí de esa va a haber un callejón pero solamente de la casa para acá que es la mía también de allí para acá es valle imperial y del callejón para allá va a ser que que marantial supuestamente así se llama miren esta casa era iba a ser una chingonería esta casa que está junto de la mía este yo creo que le haber metido unos 500 camiones de tierra de 500 a 600 nada más para para la pero dicen que al compa pues lo quebraron quien sabe yo no sé también vino una señora me dijo que era de ella hace como dos años y no ha vuelto pero iba a ser una chingonería no más que pues allí si creo que se acabó el que la andaba haciendo ya les digo aquí va a ser una calle esta es la calle imperio chino aquella es imperio griego y allá andan y allá andan construyendo otro empezando otra casa ya y estos dos de aquí fueron los que les dije ayer que enseguida de la barra esa de la mía están dos dos lotes porque me vino y me dijo el señor que cuenten el número de teléfono de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá son dos lotes hasta hasta la poste verde así de allí para acá son dos lotes creo que estaban pidiendo pero ya hace mucho trece mil o no trece a uno y otro quería quince y se me hace por él quince mil dólares cerca pero ojalá el año pasado ahí estaban los años nomás que ya los arrancaron para llevarse los postes bueno ese mañana tengo chance pues voy a ver cuando andan poniendo lo último ya porque pues ya andan empezando a poner lo último creo yo por el rato voy así tengo chance voy a ir a ver para ver como andan poniendo las hojas si ya andan poniendo las hojas por este lado primero van a cubrir por este lado bueno mi amigos este de youtube ahí estamos y este ánimo tengo muchas cosas que hacer ahorita a pesar de que no hago nada bueno ahí estamos y aún hay más eh salud don luis salud doña elvia a la de monterrey